El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Para construir desde el amor, nos vemos una vez más aquí en Paso a Paso. Bienvenidos, nos conectamos una vez más para iniciar una nueva semana, además una semana mundial, porque hoy tendremos una especie de promoción, como un programa, un dos por uno, con dos temas muy importantes que están estrechamente relacionados y que tienen que ver con lo que vive la ciudad estos días, el mundo estos días, con la semana mundial de la lactancia y lo que vive además un bebé y una madre en sus primeros 100 días de vida. Moni, ¿cómo vamos? Hola Leo, hola a todos, bienvenidos, gracias por estar de nuevo con nosotros, es para nosotros un gusto tenerlos ahí conectados, que esperen el lunes, lo mismo que lo esperamos nosotros, pues para como siempre les digo, volver a arrancar. Arrancar, poniéndole la mejor energía, dejándolo malo atrás, volver a empezar, siempre es una buena premisa, esto de volver a arrancar. Y quienes ya arrancaron o quienes están próximos a arrancar con este proceso de la lactancia, pues bienvenidos a que hoy empecemos a celebrar, a promover, a promocionar, a gestionar, llámelo como quiera, esta Semana Mundial de la Lactancia, que sea una semana para que promueva el resto de las semanas y los días en esta ciudad, en el mundo entero, para que todas las mamás hagan su mayor esfuerzo por lactar, por lo menos para que no desistan en el primer intento y logren de alguna manera, pues obtener todos los beneficios de esta práctica. El Caleo decía, este es nuestro Mundial, terminó hace poco el de fútbol, pero con este Mundial todos ganan, ¿no? Quienes lo logran, aquí no hay perdedores y quienes no lo logran, de todas maneras hay opciones también. El que más chupa, el que más gana. El que más chupa es el que más gana, el que más goles hace, ¿no? Así que bienvenidos, vamos a celebrar esto de esta manera, abriendo nuestra Semana con Lactancia, que ocurre en esos primeros 100 días, porque cuando uno corona la lactancia en esos primeros 100 días, de ahí para allá, eso es ya un paseo. Son los primeros de acomodarse, de entender esto cómo funciona, cómo se hace, tantas dudas, tantos miedos, tal vez convencerse y estar seguro de uno mismo de que sí se puede y que sí hay leche suficiente para ese bebé. Y bueno, es un camino que uno empieza a recorrer paso a paso y aquí estamos para entender. ¿Cómo recordás, Moni, esos primeros 100 días con tus hijos? Porque son días difíciles, además. Son días... Felices, como de muchos contrastes. A mí no me dieron tan duro, pero tal vez por mi personalidad, pues yo soy relajada y para las que sea, pero recuerdo particularmente con el tema de la lactancia, con mi primer hijo, nunca me puse una meta. No me puse una meta y cuando empecé, de pronto dije, ¿eh? Lleva un mes, ¿qué es todo esto? Y luego dije, ¿dos? No, ¿qué es todo esto? Tres, cuatro, cinco, seis. Y bueno, eso se fue largo, genial, y lo disfruté mucho. Y ya con la segunda tenía la duda y le preguntaba a mi mamá, a ver, si a uno le va bien con el primero, le irá bien con el segundo. Con el segundo es igual. Pues entonces nada, empezamos y ahí sí dije, bueno, vamos hasta los dos años y listo. Y fue bonito y se disfrutó y también se me hizo muy corto y no... Lo pregunto por eso, porque son días para algunas complicados de muchos contrastes, cambios de estado de ánimo, pero sin duda maravillosos para todos, tanto para la madre, la familia, como para el bebé. ¿Cómo los han vivido ustedes? ¿Cómo esperan vivirlos? Si están esperando ya el parto, llámenos al 268-6033 y compartan con nosotros todas sus inquietudes, sus experiencias. Además, porque hoy tenemos una experta que sabemos que les encanta. Que ustedes pidieron a él. ¡Atentamente ahí! Así que muy quieticos ahí, porque estaremos con ella en unos minutos, luego de irnos, como siempre, al video. Este habla de un periodo un poco más largo, lo tratamos hace poco en nuestro programa, esos primeros mil días y la importancia de ellos. Hoy nos vamos a concentrar en los 100 primeros, que son como los tres primeros meses de adaptación, pero vale la pena mirar esto de una manera global para irse uno adaptando, como ya les decíamos, paso a paso. Aquí está el video, ya volvemos. Y sin duda, para que esos mil días del bebé sean exitosos, pues primero hay que atender muy bien los primeros 100. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y lo importante que tengamos en cuenta es que, claro, hay múltiples beneficios para el hijo de uno, para uno, para la familia de uno, pero como estábamos viendo, este tema tiene una trascendencia enorme en el tema de salud pública y está en nuestras manos una responsabilidad muy grande para con las futuras generaciones, no solo con los de nosotros. Esto es en general lo que estamos construyendo de aquí en adelante, porque esos otros niños seguramente serán amigos, compañeros, vecinos de los hijos de nosotros. Y esto es, de nuevo, entre todos. Hoy hablamos de los primeros 100 días, comenzamos a celebrar esta Semana Mundial de la Lactancia. Aquí está nuestra experta. Cada vez que hablamos de lactancia, en Paso a Paso aparece el nombre de esta mujer, porque ella es lactancia, ella es vida, ella es Nora Leche. Nora, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy bien. Te saludo, asesora en lactancia materna, crianza humanizada, para quienes por alguna razón no la conozcan o la hayan visto, experta en puericultura, Nora Leche está hoy con nosotros. Bienvenida. Pues la piden mucho a través de las redes sociales y cuando vuelve Nora Leche, y gracias a Nora Leche y a ustedes. La piden más que a los niños la teta, ¿cómo puede decir? Sí, más o menos. Norita, de nuevo, qué rico tenerte acá, sobre todo con esta causa tan especial. Sí, muy contenta, estoy muy complacida y muy entretenida y muy consciente de lo que estamos haciendo alrededor de la lactancia, y no porque sea hasta la Semana Mundial de la Lactancia, este es mi trabajo todo el tiempo, con amor, honor, alegría, lo hago. Pero estoy muy enfática este periodo por lo que representa esta Semana Mundial de la Lactancia con este tema tan especial, que es el agarre temprano del bebé al pecho. Me parece muy, muy importante que estos bebés se peguen al pecho lo más pronto posible, porque de ahí depende una buena lactancia. Y hoy en nuestro medio es más importante pesarlos y medirlos que ponerlos a mamar. Y yo digo, ¿qué importa en la vida cuánto pesaste o cuánto mediste en el instante de nacimiento? Si importa, ¿mamaste o no mamaste? Y muchas lactancias se salvan si hay un agarre temprano de ese bebé al pecho. Y muchas no se hacen, porque primero lo pesan, lo visten, lo visten como un astronauta, y se lo entregan ya a la mamá y a los tres segundos el bebé ya está dormido porque entra en una gran somnolencia, y eso les justifica meterle una leche de fórmula y esa invalida la lactancia. Las mamás estamos en todo nuestro derecho tal vez de exigir ese momento, ¿cómo debería darse? ¿Cómo debería hacerse? Además, ¿deberíamos llevar el bebé en el instante en que nos lo entregan al pecho? ¿El bebé debe ir al pecho? ¿Cómo funciona ese momento especial? Muy buena esa apreciación, Mónica. Lo ideal sería, como ocurre en la vida normal, que el bebé salga del vientre de mamá, incluso si es una cesárea, y aún conectado al cordón umbilical de mamá, se conecte al pecho, porque es ahí, solo ahí, donde los reflejos de la lactancia materna están más despiertos, están más activos. El bebé solo ahí, si yo lo dejara solo, es capaz de encontrar el pecho y mamar por sí mismo. Si yo lo dejo ahí, es perfecto. Si ese bebé se tarda mucho tiempo en llevarlo al pecho, el bebé se le mimetizan los reflejos de la succión y nos cuesta luego volvérselos a despertar. La sabiduría con la que ha existido la vida es perfecta. O sea, en la naturaleza no ha habido ningún otro recurso para darle a un bebé al nacer. En la naturaleza no hay cómo pesarlo, no hay cómo medirlo, no hay cómo vestirlo. Las mujeres, por toda la historia de la humanidad, cogen su bebé y lo acunan acá, es un instinto. Y él ahí tiene los reflejos perfectos. Y es el bebé el que debe venir al pecho, no la mamá la que debe ir a buscar con su pecho al bebé. El bebé sabe mamar perfecto ahí. Vamos a ir a la línea porque ya tenemos llamada. Recuerden, 268-6033. Johanna está en la línea, mamá de Max. Johanna, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Max? Tiene 10 meses, 11 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, tu experiencia, Johanna? No, pregunta no tengo en estos momentos porque me ha ido muy bien con la lactancia con mi bebé. Pues me he informado mucho relacionado con la lactancia y me he apoderado mucho en el papel de ser mamá lactante porque desde que él nació, ahí mismo se le puede decir que se pegó al pecho. En menos de una hora de haber nacido, yo ahí mismo lo pegué y él ahí mismo recibió. No he tenido problemas de amamantarlo durante todo este tiempo. Él ha estado lactando, ha comido demasiado y no he tenido ningún problema. Y también he escuchado mucho relacionado con lo que ha dicho la experta que es Nora Leche. Me he informado también con ella, con todos los videos, con todo lo que ella ha dicho. Y además de eso, también estoy en un grupo de la Liga de la Leche que también ahí me ha quitado muchas, aclarado muchas dudas relacionadas con la lactancia. Para mí, para mí, lactar me ha sido una maravilla porque como han dicho por ahí, se ha beneficiado tanto al bebé como a mí. que soy la mamá de él, que he ahorrado lo que es mucho relacionado con la leche de fórmulas. Y se le ha visto mucho, mucho a él los beneficios porque en ese momento, pero él tiene una dulcecita pequeña pero en todo este tiempo él no se ha enfermo de nada. Ha sido una maravilla, pero maravilla, maravilla alimentarlo. Joana, pues qué bonito testimonio y pues muchas gracias por compartirlo con nosotros hoy que dedicamos el programa justamente a promoverla a contagiar a la gente de las ganas de lactar. Y ella hablaba de que en la primera hora pudo o logró pegar a su bebé o lactar a su bebé. Pues como no todo es tan maravilloso como quisiéramos que fueran y que lo peguen ahí pegadito del cordón y todo pasa así, ¿cuánto es lo máximo que pudiesen extenderse como para uno estar como un poco tranquilo? Tampoco es que si se pega después no lo vayan a lograr. No, obviamente. Porque pues es nuestro sistema de salud a veces. Es que hoy tenemos, yo pienso que nosotros como usuarios de este sistema de salud podemos ir sugiriendo cosas. Y una mamá puede llegar a ese día del parto con un conocimiento muy informada y ella es capaz de decirle al personal de salud que la va a atender, que le permitan lo más pronto posible colocar a su bebé al pecho. Son las dos primeras horas de nacido donde él está más habilidoso, donde él está más despierto, donde él tiene esos reflejos al 100. Y es una cosa muy bella. El pezón y la areola, que es esta parte oscura del pecho que está alrededor del pezón. Se pone oscura más en la gestación para que el bebé al nacer tenga una mejor visualización del sitio donde va a mamar. Y esas glandulitas que tiene esa areola, que son como unos bulticos, que se llaman corpúsculos de Montgomery, que en la gestación se activan mucho, tienen una función muy linda y es que el pecho huela a esa leche, a ese líquido amniótico, a eso que él conoce y el bebé se pega a mamar del pecho por el olor y el color. Entonces, qué lindo que le permitiéramos a esas mamás acabadas de parir. Incluso que hoy la cesárea es el mayor porcentaje de nuestros partos en esta ciudad, que le permitieran a esa mamá más rápido, lo más que puedan, conectar el bebé al pecho. Eso nos garantiza muchísimo una lactancia exitosa. En estos primeros 100 días, que digamos es como nuestro gran tema de hoy, qué pasa en términos de lactancia. Atravesamos un camino importantísimo las mujeres que decidimos lactar con altos, con bajos, con crisis, con miedos, con angustias, con incertidumbres. También con un placer enorme, un aprendizaje, un descubrir, un conectarnos con el bebé. Pero con esas cosas que nos cuestan un poco más a qué nos enfrentamos o por dónde transita una mujer en esos primeros 100 días en términos de lactancia. Es, hoy las mujeres están muy agobiadas porque tienen muchísima información y mucha, una es en contravía de la otra y se sitúan en la mitad y dicen, ¿cuál es la verdad? ¿A quién le hago caso? ¿Por qué camino cojo? ¿Por qué camino cojo? Y yo he resuelto esto muy fácil, siempre les digo, y hago esta pregunta y ya me conocen el discurso. Si tú fueras tu bebé, ¿qué quisieras? Ponte en el lugar de tu bebé. Situense mucho en ese corazón amoroso. Háganse esa pregunta. Si yo fuera mi bebé, desde aquí del fondo del ser, donde está la intuición perfecta de ser mamá, donde esa respuesta no es vaga, esa respuesta es contundente, es clara, esa mamá sabe que quiere el bebé. Entonces, yo las invito a que se rodeen de información muy natural, porque esto no se está inventando ahora. Llevamos miles de años, 500 mil años, el hombre en el planeta haciéndolo bien y venimos saliéndonos de la línea, haciendo esto distinto, distinto, porque hoy hay muchas presiones y muchas presiones son de las multinacionales que fabrican alimentos y que fabrican instrumentos y que fabrican medicamentos y están haciendo tambalear a la mamá que quería con todo su deseo amamantar a su bebé y criarlo naturalmente. Entonces, todos los pechos de las mamás están preparados desde antes para producir leche. Desde cuando inicia la gestación, los pechos se empiezan a preparar y obviamente, el día que nace el bebé, ningún pecho de mamá tiene chorros de leche, sería anormal, porque en el momento del nacimiento, el bebé nace con una reserva que dura 72 horas y esa mamá en esas primeras 72 horas tiene tan solo tres o cuatro gotas de calostro. Ahí quiero hacer un paréntesis porque ahora decíamos lo máximo que debemos esperar o tratar de que pase máximo ese tiempo antes de que el bebé se le pegue al pecho son dos horas, pero no es porque se vaya a morir de hambre. Exacto. Qué buena ayuda, Mónica. No es que el bebé tenga hambre, es el bebé el que necesita conectarse con mamá para aprender de dónde se va a alimentar luego que haya pasado este primer instante del parto y que vayan transcurriendo las 72 primeras horas. Marcarle su territorio también. Sí, sí, porque él lo han sacado del vientre donde él estaba confortable y donde él estaba amorosamente conectado con mamá. Al nacer, el bebé se impacta, lo separan de mamá, llega a un medio que no es acuoso, ya no escucha los ruidos digestivos, respiratorios, circulatorios de mamá y se siente separado. Cuando él se vuelve a conectar con mamá, él siente una dicha completa y él se vuelve a sentir en armonía. Entonces, el bebé no tiene hambre y la mamá no tiene leche y yo junto esas dos cosas. El bebé tiene una reserva y la mamá tiene tres gotas de calostro y yo junto eso y eso es perfecto. El bebé tiene esas primeras 72 horas para aprender a mamar y la mamá tiene esas primeras 72 horas para saber ofrecer bien el pecho a su bebé y para que el bebé disfrute y capte la leche más importante que se produce que es ese calostro, que es la inmunidad que lo va a mantener protegido para la vida. Es muy importante eso y las mamás deberían tener esa claridad y no caer en la trampa de darle biberón al bebé desde la clínica porque eso no hace falta. Obviamente estoy hablando de condiciones normales, hay casos específicos donde sí hay que hacerlo. Toda regla tiene su excepción como dicen por ahí. Antes de irnos al corte quisiera, ya que estamos hablando de ponernos en el lugar de el bebé me voy a poner yo en los zapatos de Leo. ¿Qué papel juega el papá? Qué bien, el papá es un co-equipero, el papá es el copiloto de este proceso, el papá es el que va a estar pendiente acomodando bien al bebé en el regazo de mamá, acomodando bien a mamá con relación al bebé, teniendo la precaución que si el parto ha sido por cesárea mamá va a estar adolorida, que él es el que le pasa un poco de líquido, el que la está mimando, el que está propiciando que el ambiente no esté muy caluroso porque hoy están teniendo los bebés demasiado abrigados y cuando los abrigan tanto, los pegan al pecho, pegan dos mamaditas y quedan dormidos y entonces a los 10 minutos que el bebé se tomó dos gotas y se le digieren las dos gotas vuelve a querer mamar y es porque los tienen muy abrigados y esos papás son los que tienen mayor conocimiento de la temperatura que tiene el bebé, hoy creemos que vivimos en una ciudad donde cae nieve y estos niños son vestidos con ropa térmica, yo me aterro de esto porque son totalmente acalorados, Nora, me nació súper sudoroso el bebé, no, y es que voy a ver y está vestido como un astronauta y con dos cobijas encima, entonces ese bebé así no puede despertar para comer. Muy bien, pues ese es nuestro tema de hoy, una, como siempre, magnífica introducción, tema es lo que nos falta, aquí en paso a paso, nos vamos a ir al corte, ya volvemos. Vamos con la frase, Moni, a la pausa, esa frase que nos dice hoy lo siguiente, los padres, para ser felices, tienen que dar, dar siempre, esto es lo que hace un padre, con lo de Balsaca. Estás viendo Paso a Paso Celeste, que creo que ya va llegando a los mil días, o ya pasó por ahí, Jacobo, que va en el día 18 de sus 100, de los que hablamos hoy están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, la importancia de esos primeros 100 días, recuerda enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Las grandes citas pequeñitas para que compartamos esos momentos felices, ¿qué esperar en esos siete días? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué saber como padres primerizos, que sabemos que muchos están ahí atentos, ¿qué hacer con los bebés, con la pareja? Voy a insistir, porque yo ya, digamos, recorrí ese camino, y cuando uno es nuevo, y cuando no, vuelve y repite las angustias, uno cree que la leche no alcanza, que no sale, que queda con hambre, que hay que complementar, cuánto estará saliendo, y entonces va y coge un extractor para medir cuánto se está tomando, y eso pasa en esos primeros 100 días, yo creo que es ese periodo crítico, ¿qué es lo que pasa en términos de esa incertidumbre? ¿Y qué tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro que todas las mujeres del mundo, como todos los mamíferos del mundo, producimos leche. Si yo hoy tengo grupos de mujeres adoptivas produciendo leche, si yo tengo hoy grupo de mujeres que adoptan un vientre, y la otra mujer gestó el bebé y viene y amamantan, es porque eso es una realidad. Ninguna bisabuela nuestra tenía otra opción para darle al bebé y tenía que amamantarlo. Creo que hoy tenemos demasiada angustia pensando que esto funciona diferente, que hay que hacer cosas extrañas para producir leche, no hay que hacer nada. Quiero hacer una claridad para tranquilidad de muchas. Todos los cuerpos, una muy baja excepción, están preparados para lactar y para dar leche. Hay muchos que no pueden darla por factores externos, ejemplo, el estrés, la angustia, la cantidad de ocupaciones, los problemas, un embarazo tortuoso, lleno de inconvenientes, de razones para no desear ese embarazo, por ejemplo, eso sí puede hacer que las madres no logren lactar. Es que ese es el mayor estrés que tienen las mamás hoy de producir leche y el mismo estrés que tienen las invalida para producir leche. Yo siempre digo que la leche materna no sale de los pechos, la leche materna sale del cerebro, es una intención de amor. Entonces, cuando esa mamá está estresada, angustiada, peleadora, brava, no sale leche. Mientras más se obsesionan en producir leche, menos leche tienen, querer controlarlo, que me quiero sacar la leche para saber cuánto estoy produciendo. Y eso, ¿para qué es importante? Sí tenemos que saber que el bebé sí esté comiendo bien, porque un bebé que come bien queda tranquilo, un bebé que come bien queda, suelta el pecho solo, un bebé que come bien duerme un rato mínimo, media hora, una hora entre una mamada y otra, un bebé que come bien aumenta de peso, un bebé que come bien hace popó, un bebé que come bien orina también, entonces esas son claves que nos deben dejar tranquilos, pero como hoy todo lo queremos estructurado con fecha, con horario, entonces el bebé tiene que comer una onza de peso, una onza de leche por kilogramo de peso cada tres horas y se van a esto y esto se vuelve un estrés y resulta que pegado en el pecho puede comer cuatro onzas por kilogramo de peso y no pasó nada. Un estrés sobre todo para los papás que son los que nos toca después ir haciendo el banco de leche y tener todas las medidas, pues a ver cómo empacamos las porciones, pero eso lo hablamos enseguida. Pero más que el banco les toca ir ahorrando en el banco para comprar leche de fórmula porque la leche no sale del estrés. Ahorrar y hacer banco. Vamos a la línea porque está Olga en la línea, mamá de En Espera de Amalia. Olga, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, Olga. Espera de Amalia, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto falta porque llegue Amalia? Tengo 21 semanas. Muy bien, ¿y cuál es tu inquietud? Todavía. Falta, falta. No, quiero saber, lo que pasó es que mucha gente me ha dicho que desde ya pues debo empezar a estimular el seno para producir la leche, pero también he leído que no es tan chévere ni es como recomendable hacer eso, entonces quiero saber qué tan cierto o qué tan falso es. Muy buena pregunta, Olga, y sobre todo ¿con quién va a ir ensayando? ¿Con quién va a ir ensayando? Es que la vaina es hacerle caso a lo que lee, ¿no? Exactamente. Yo les digo que lean menos. No hemos visto ninguna hembra en el planeta estimulándose los pechos o las ubres o las mamas cuando no están en gestación. Unos pechos de mamá en gestación no hay que hacerle nada para saber si va a tener leche, la leche está ahí, es más, cuando empiezan a estimular mucho el pecho sacando leche en la gestación pueden ocasionar contracciones, entonces no hay que hacer nada, yo siempre les digo que le pongan alas a los pechos, alas es agua, leche, aire y sol, que se asoleen, que se diviertan, que expongan esos pechitos desnudos a unos rayos de sol en la mañana o al final de la tarde y eso les ayuda mucho a estar... Eso está bonito, Nora, alas, repitamos. Agua, leche, aire y sol, agua, leche, aire y sol, eso es alas. Alas para las lactantes, yo hice lo del sol, me fue muy bien. Muy bien, es que el sol fortalece el tejido, que este tejido casi nunca se expone al aire y cuando uno lo asolea y lo pone en el aire tiene más resistencia, cuando nace el bebé está más preparado para amamantar al bebé. Las mujeres cuando están así en ese tiempo de gestación, así como está Olga, primerizas, escuchan muchas historias de eso, es lo peor, eso duele, se me rajaron, me salía sangre, con lágrimas lo pegaba y pues claro, cualquiera sale huyendo. ¿Qué pasa cuando eso pasa y se puede corregir o si eso me pasa ya no pude lactar y tiro la toalla el primer intento? ¿Cómo funciona eso? Es que si logramos pasar estas primeras dificultades de estas primeras semanas, llegamos a esos 100 días rodando, o sea, una mamá que alcanza a pasar ese primer mes amamantando bien al bebé, ya luego no tendrá problema. Una de las claves es saber que cuando hay grietas, dolor, un bebé que no queda lleno, una mamá que tiene mastitis, todo eso es una mala técnica de lactancia porque debemos recordar que la leche materna se produce por acá, se almacena en la areola y sale por el pezón y el bebé debe tener en su boca el pezón y la mayor cantidad posible de areola. Cuando un bebé está bien pegado al pecho, los labios del bebé son evertidos, están completamente remangados. Entonces, es siempre la mamá la que con su pecho nunca cojan el pecho así porque cuando cogen el pecho así, el bebé va a quedar pegado únicamente de la punta. Cuando la mamá amamanta con el pecho, cogiendo el pecho por fuera y estimula la boca del bebé con la punta del pezón y le dice al bebé que abra la boca, cuando ese bebé abra la boca, ella trae el bebé al pecho, ese bebé con la boca abierta, trayéndolo al pecho, le queda el pezón y la areola toda en la boca. Eso así suena absolutamente técnico y bueno, sí, métalo. Y fácil. No, pero ese momento cuando uno los antoja y ellos abren esa boquita y uno se quiere derretir. Me están dando como ganas mejor cambiando. Vamos a ver cuánto le dura la gana. Es muy bonito lo de antojarlos, de ver su respuesta, su instinto, la conexión. Ellos entienden realmente qué uno les está ofreciendo. Y lo que decíamos ahora, más allá de la técnica que acabó de explicar Nora, de leer, de buscar imágenes, dejen fluir, háganle caso al instinto. Eso viene como en un chip, como en un disco duro con nosotros. Eso lo digo siempre y yo siempre le digo a las mamás, si hoy fueras una campesina en una vereda aislada de la comunicación, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué leche le estarías dando a tu bebé? ¿Cuántas dudas tendrías de si produces o no produces? Allí no hay dudas y eso, y no estamos hablando porque yo hablo del cavernícola, de la indígena, pero entonces no nos situemos por allá, situémonos aquí en una mujer común y silvestre que es mayordoma en una finca nuestra y no tiene ninguna comunicación y no sabe nada y todo funciona perfecto. Todo funciona. Todo funciona porque cuando lo hacen desde el corazón, dejándose guiar mucho por lo que el bebé manifiesta, los bebés necesitan solo tres cosas para vivir, amor, leche y confort. Entonces, si ese bebé está acunado en brazos de mamá, tomando la leche sin horarios, poniéndolo bien en el pecho, en buena posición y queda satisfecho y ya lo suelta y vuelve a comer cuando el bebé vuelva a querer. Entonces, cuando dejan que esto fluya normalmente porque no es con horarios, no es con centímetros, no es espaciado en el tiempo, sino que es a la demanda del bebé porque es que el bebé no está diciendo voy a manipular bien a mi mamá para que ella esté bien pendiente de mí. No, el bebé responde simplemente a sus necesidades que son amor, leche y confort. Cuando lo tienen en brazos acunado y él tiene hambre, ahí mismo con su boquita muestra y mueve la boquita hacia diferentes sitios y eso es buscando leche. Entonces, hay veces me dicen Nora, es que lo acabé de soltar del pecho y siguió buscando. Entonces, tiene más hambre. No, es que lo amamanté dos horas y quedó con hambre. Entonces, no lo estás pegando bien o no hay leche suficiente para pegarlo. Nadie mama dos horas. O se quedó dormido, vestido como un astronauta, entonces durmió 45 minutos y mamó otro ratico. Entonces, ese bebé no está comiendo bien. Guíense mucho leyendo lo que ese bebé les está comunicando. Eso pasa aquí y en la costa. Totalmente. Amor, leche y confort. Conforme lo va pegando. Marta, está en el Cartagena, mamá de Sofía. Marta, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Sofía? Sofía tiene 15 meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu inquietud, Marta? Te escuchamos. Bueno, Sofía actualmente aún toma su seno, pero quiere exclusivamente ser. O sea, con la alimentación complementaria me ha ido bastante regular. ¿Cuánto dijiste que tiene Sofía? 15 meses. 15 meses. Eso viene siendo dos años y tres meses. Dos años y tres meses, exactamente. Ok, Marta, muchas gracias. Nora. Lo que pasa es que los bebés, como son tan inteligentes y saben qué quieren y qué necesitan, muchas veces no aceptan la alimentación complementaria que les dan los papás, que en la mayoría de las veces no es lo más adecuado porque les dan unos potajes que no se los come la mamá. Entonces, si no se los come la mamá, menos se los va a comer el bebé. Entonces, ese bebé prefiere el alimento de máxima calidad que es la leche de mamá. No hay un alimento que sustituya la leche de mamá y cuando ese bebé tratan de darle cosas que no son apetitosas, que lo fuerzan a comer, que no le respetan sus gustos y que tratan de darle unas cantidades que no le caben al bebé, entonces el bebé rechaza ese tipo de alimento y busca el que si más le alimenta que aparte de que la leche es alimento es también amor, es conexión con mamá, es esa satisfacción de todas sus necesidades. Entonces, los bebés a veces prefieren el pecho en lugar de la alimentación complementaria. Entonces, ¿qué hacer? Aunque aquí hemos dicho mucho que hasta los 12 años, más o menos, también hemos tratado de que no nos apeguemos tanto, no, es que hasta los 12 meses y ese día, perdón. Yo ya estaba, yo ya era que nos íbamos a pegar hasta los 12 meses. que hasta los 12 meses y entonces al otro día 12 meses y un día, no, no, es que porque era hasta los 12 meses de no ser un poco tan estrictos, pero está en el límite como de esa alimentación complementaria, la alimentación complementa la teta y no al revés. Exacto. Entonces está haciendo como esa transición, todavía tiene 13 meses, pues un mes más, un mes menos, dos meses más, dos meses menos, mientras él entiende que tiene que abandonar su sistema primario de alimentación que ha tenido durante estos 13 meses, 15 meses, pues ahí va, como asimilando la cosa. Perfecto. La leche materna es el mejor alimento para los bebés. De cero meses a seis meses es el 100% de la alimentación. De seis meses a un año es el 75% y hoy muchas veces les quitan el 75% de la leche para darle 75% de otros alimentos que no los nutren tanto. De un año a dos la leche materna debería ser el 50% de lo que ese bebé toma. Entonces, no nos angustiemos, miremos que ellos son sabios, ellos saben qué necesitan. Muchas veces bebés que tienen propensión a hacer alergias se quitan un poco de la alimentación complementaria y se devuelven más al pecho como para fortalecer su aparato inmunológico, su aparato digestivo con la leche de mamá. Yo no estaría angustiada, yo con esta mamá hablaría como cómo lo está haciendo también porque hay veces no respetamos la individualidad del bebé y hoy queremos que todos los bebés coman lo mismo el mismo día, a la misma hora, crezcan lo mismo, tengan diente el mismo día. Es como producir una sociedad en serie y tenemos un individuo, individuo quiere decir individual, irrepetible, único. Así es tan mucho como al sentido de ese bebé que él sabe qué quiere y qué necesita. Es tiempo de hacer otra pausa, nos vamos a ir con un video hermoso que yo creo que resume todo lo que estamos hablando, además muy en el lenguaje de Nora, de ningún mamífero, los mamíferos y los cavernícolas y no sé qué, pero tiene toda la razón. Y después de este video volvemos con otra experta o a invitar a Nora que se quede porque creo que se pueden complementar muy bien porque queremos hablar también de qué hace esta ciudad para promover la lactancia materna. Aquellas madres que no tienen acceso a una asesoría con una experta en lactancia, cómo pueden ayudarse, dónde pueden encontrar información confiable, cómo pueden tener compañía en este proceso que no es fácil pero no es imposible y cuando uno le coge el tiro eso se va derecho. Nos vamos a la pausa, aquí está el video y ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso a Paso a Paso a Paso y ya volvemos. Sí arreumos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es la que más necesita el bebé. Después de eso, ojalá ir consolidando un banco de leche que las deje con muchísima cantidad de leche guardada para cuando regresen. Porque es que al regreso al trabajo, un bebé se puede estar tomando seis onzas de leche cada tres horas. Entonces, hay veces me dicen, tengo un banco de leche, tengo seis bolsas guardadas, esas te van a durar dos días. Entonces, hacer unos bancos de leche bien hechos. Entonces, lo ideal es tener claro, que esto me pasa todos los días. Nora, voy a esperar a que los pechos se llenen para sacar leche. Al revés, los pechos no son acumuladores de leche. Los pechos son productores de leche y funcionan de acuerdo a la ley de la demanda y la oferta. Mientras más leche saquen y más frecuentemente lo hagan, más leche producen. Entonces, lo ideal sería que el bebé mame de un pecho y termina la mamá, el bebé de mamar y escurra la mamá ese pecho luego de que el bebé ha mamado y se saque también la leche del otro. Y en la próxima mamada, pegue al bebé del pecho del que se extrajo más cantidad de leche y luego extraiga del que el bebé no mamó. Eso sería hermoso. Esas mamás alcanzan a producir el doble de la leche que el bebé necesita y los bancos de leche que hacen son grandes. Yo les propongo, ojalá, 100 bolsas de 10 onzas cada una antes de volver al trabajo. Ese es un banco. ¿Cuántas, cuántas? 100. Estoy hablando de 1.000 onzas de leche. Hay que comprar otra nevera o pedir al vecino permiso para que le deje guardar a una. Ola, guarda bien, te quedas en el esquema. Ahí lo que van entendiendo es porque llama banco. O sea, ese reto de ahorro es un error. Es una belleza. Es un retador, pero es una tranquilidad absoluta para volver a trabajar. Y esas mamás cuando miran esa nevera llena, eso les da una alegría, un orgullo. ¿Y uno? ¿Te imaginas lo que se ahorra el papá? ¡Afe María, por Dios! Ese papá se ahorró un montón de dinero. Cami, ¿cómo está esta ciudad en términos de hacer un poco respetar las nuevas leyes promotoras de lactancia? ¿Que todas las empresas deben tener un lugar apto para que las mamás puedan amamantar a sus bebés? En fin. Bueno, hemos venido incursionando con la nueva ley donde las empresas por una cantidad de empleados deben tener su espacio no solo para extraerse, sino también para almacenar la leche. Digamos que hemos venido avanzando, hemos venido avanzando, hemos asesorado muchas empresas en ese campo. Que eso es importante porque nos demuestra que realmente quieren hacerlo y están comprometidos, digamos, en ese proceso. Nosotros en la alcaldía tenemos un espacio diseñado para los niños que es jardín infantil y al mismo tiempo funciona como lactario, ¿cierto? Entonces, tenemos ya el ejemplo de que en la empresa podemos ir a mostrar cómo funciona. Y hay muchas empresas muy interesadas que ya lo tienen. Y no solo porque haya que cumplirlo por ley, sino porque se dan cuenta que la mamá está más tranquila, que rinde más en el trabajo, que no se ausenta tanto, porque también le da esa tranquilidad de que puede tener su espacio. Y efectivamente, pues, si no está diseñado el espacio para esa extracción de leche, pues lo que se puede hacer es que uno en su espacio de trabajo pueda organizar una oficinita donde se puedan de pronto guardar bajo llave, pues, mientras se hace la extracción y buscar la nevera, pues, para el almacenamiento. ¿Cómo estamos en esta ciudad, Nora, en tu quehacer diario, en términos de lactar en público, por ejemplo? ¿Nos cohibimos mucho? ¿Nos cuesta? ¿Eso afecta la lactancia? Totalmente. Y sobre todo, la visión del otro que está acompañando a una mujer amamantándose. Yo siempre he dicho que le da más pena que a uno. Totalmente. Entonces, los otros se sienten más avergonzados. Y yo siempre digo, nos falta más naturalidad, nos falta más preservar la vida del bebé. Y estamos acostumbrados en una ciudad donde hay un tributo alto a la estética. Nos estamos acostumbrados a ver unos pechos desnudos por un escote muy pronunciado. Y nos parece inculto un bebé mamando al pecho. Yo creo que podemos ir empezando a desmitificar eso y aplaudir a esa mujer que un día se atreve a sacar su pecho y amamantar en público. A mí me parece que en otras culturas, uno va a Argentina y las mujeres exhiben su pecho allá. Y no es en Argentina, vamos a la costa nuestra. Y las mujeres ofrecen el pecho en público con toda esa tranquilidad tan bonito. Tenemos que aprender, como adultos, a mirar el pecho como un objeto de alimentación para el bebé. Y no simplemente como algo inculto. Tan natural como el video que vimos. Sí, muy bonito, muy natural. Nada que ocultar. ¿Cómo hace una mujer para ser parte de este programa de Buen Comienzo? Hemos hablado mucho. ¿Cómo hacen nuestros hijos para ser parte de Buen Comienzo? Pero cuando es la mamá la que quiere hacer parte antes de que su hijo nazca, prepararse, tener toda esta información de la mano de los recursos públicos, ¿cómo se hace? Bueno, nosotros motivamos que una vez esa familia se entere que está en gestación, busque al programa Buen Comienzo. Pueden encontrarnos en la página de Facebook, programa Buen Comienzo, o en el 385-5555, extensión 6762. Y allí les podemos contar cómo hacer parte en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Entonces, el programa es gratuito para todas las familias, sin importar las condiciones económicas. Eso es importante recordarlo, porque necesitamos que todas las familias se empoderen de este proceso. Necesitamos que todas las familias, sin importar su condición económica, su estrato, su vivienda, su lugar, tienen que tener acceso a esta información, empoderarse de la lactancia. Y bueno, recordarles que el programa es gratuito y que esperamos a todas las familias gestantes y lactantes para que hagan parte del programa. Y que es más play, dar teta que no darla. Sí, sí, así es. Es un orgullo genial. Lo que hay que hacer es darle play a la teta para que funcione, para que mamate. Muchísimas gracias a ambas. Las dos son unas promotoras incansables de lactancia, un símbolo de lactancia en la ciudad. Camila, no solo por su cargo, sino por lo que ha hecho con Gael y por quien viene en camino. Me rehúso a saber quién es, pero ya pronto lo descubriremos. Y pues nada, seguimos conectadísimos a través de estos espacios para promover la lactancia materna o inicia la Semana Mundial. Bienvenidos a ser parte de este combo. Nora, Camila, muchas gracias. Yo no sé si la mujer que no lacta, Moni, podría decirse que es una mala madre. Ay, no, qué horror. ¿Cierto que no? No, no, yo no pregunto, es porque ese es el tema de mañana. El síndrome de la madre, la madre. Pero muchas que no pueden lactar por X o Y, llámenlo estrés, llámenlo lo que sea, así se sienten y no hay razones, pero hablamos de ese síndrome de la mala madre mañana porque seguro a muchas nos ha pasado. Así es. Nos esperamos a las dos de la tarde. Chao, chao, chao.